Santana vive el festival extremo de los motores Autos, pitaras, velocidad, unim, los mejores pilotos del Ecuador En un día de linda adrenalina, domingo 30 de julio, desde las 11 de la mañana Pista, Daniel Moreira, Copa, Fernando Sedeño, alcalde de Santa Ana Vean acción a Marcelo Vallejo, Javier Ricaurte, Miso, Jorge Proaño, Irvin Peña Herrera, David Santana Y muchos pilotos más, con la garantía y seriedad de Freddy Macías, publicidad y espectáculo